Investigador Bastatore y Agente Arex, de repente una terrible epidemia se ha lanzado sobre el parque. De golpe, todo el mundo ha empezado a transformarse en criaturas horribles y extremadamente agresivas. ¡Oh Dios, qué miedo! Adelante, Agente Arex, tenemos que empezar a buscar testimonios. ¡Muy bien! ¡Oh, mira! Allí hay un Triceratops. Preguntémosle a él. Señor Triceratops, tenemos algunas preguntas que hacerle. ¡Claro! ¡Díganme! ¿Por casualidad han notado algún comportamiento extraño entre dinosaurios en estos días? ¿Comportamientos extraños? No sabría decirlo. Pero hay un rumor que una extraña maldición cayó sobre toda esta zona. ¿Una maldición, dice? ¿Y qué tipo de maldición? El diplodoco me dijo que los dinosaurios están locos de ira. De repente, de un momento a otro, explotan de rabia, como si se convirtiesen en algo. No son pistas suficientes. ¿No sabe alguna otra cosa? Lo siento, no. ¡Ay, demonios! Siempre supe que los Triceratops eran inútiles. ¿Cómo, perdón? Que los Triceratops son unos inútiles. ¡Yo no soy inútil! ¡Claro que lo eres! No me dijiste nada, ¿sabes? Vámonos, Arex. Sigamos investigando. Eh, Bastatore, creo que deberías pedirle disculpas al Triceratops. ¿Y a quién le importa el Triceratops? Vamos, no tenemos tiempo que perder, Arex. Eh, Bastatore, creo que cometiste un grave error. Ay, pero ¿por qué te preocupa tanto? Ya te dije que no me interesa. Vámonos de aquí. Eh, sí, Bastatore, mejor vámonos de aquí. ¿Qué te sucede? Solamente voltea. ¡Ah! 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 ¡Bastatore, pídele disculpas! Creo que realmente se está molestando. Ay, deja que se moleste. ¿Qué crees que podría hacerme? ¿Sabes que un Triceratops molesto puede ser algo muy peligroso? Sí, claro. Y de repente le van a salir músculos y se pondrá de color morado. ¡Oh, oh! ¡Oh, no! ¡Se transformó! ¿Qué problema? Seguramente estaba infectado por la extraña epidemia. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, Arex! ¡Escapa! ¡Ay! ¡Ah! Escapamos por muy poco. Es cierto, pero al menos ahora sabemos que los rumores que escuchamos son reales. ¡Cierto! Busquemos testimonios. ¡Oh, mira! Preguntémosle a ese pequeñito. Hola pequeñito, ¿qué tal? Somos el investigagente Bastatarex ¿Qué? Como decía, somos el investigagente Bastatarex ¡Oh no, mezclé ambas cosas! ¡Qué tonto! Quise decir que yo soy el investigador Bastatore Y él es el agente Arex Digo yo, soy el agente Arex Y él es el investigador Bastatore ¡Ay Arex, quítate! Como decía pequeño ¿Has visto algún dinosaurio comportándose de manera extraña últimamente? Yo quiero a mi mami Muy bien, pero te hice una pregunta Yo quiero a mi mami Bien, pero no sé dónde está tu madre, ¿bien? Así que responde a mi pregunta ¿Has visto algún dinosaurio extraño? Como dinosaurios muy agresivos o dinosaurios que se transformasen Yo quiero a mi mami Bien, te ayudaré a encontrarla luego Pero responde a mi pregunta ¿Has visto algún dinosaurio extraño últimamente por aquí? ¡Quiero a mi mami! ¡Voy a comerte! ¡No Bastatore, detente! ¿No ves que es muy irritante? ¡Pero es un pequeñito! ¡No tienes que molestarte con él! ¡El dinosaurio verde es un idiota! ¿Cómo? ¡Dije que eres un tonto! ¡¿Cómo te atreves?! ¡Cuida tu lenguaje, monstruito! ¡Ay Arex! ¡Pero es solo un pequeño! ¡No tienes que molestarte con él! ¡Es una bestia! ¡Ah, te lo diría! ¡Qué sorpresa! ¡Yo quiero a mi mami! ¡Pero no sabemos dónde está tu mamá! ¿Entiendes? ¡A mi mami! ¡Oh Dios! ¡Él también! ¡Ay, pequeñito! ¡Sé bueno! ¡Bien! ¡Verás que juntos encontraremos a tu mami! ¡Sí, claro! ¡Vamos a encontrarla juntos! ¡Ay! ¡Detente! ¡No queremos hacerte daño! ¡Bastatore, ahora son dos! ¿Qué hacemos? ¡Alejémonos con cautela, Arex! ¡Bastatore, dónde está esta cautela? ¡No la veo en ningún lado! ¡Cada vez que me dices que la busque, nunca la veo! ¡Ay, escapa, Arex! ¡Oh Dios mío! ¡Están completamente locos, Bastatore! ¿Qué podemos hacer? ¡Tenemos que resolver el caso y ponerle fin a toda esta locura! ¡Adelante, agente Arex! ¡No hay tiempo que perder! ¡De acuerdo! ¡Mira! ¡Ahí está el cocodrilo! ¡Preguntémosle, señor cocodrilo! ¡Tenemos que hacerle algunas preguntas! ¡Eh! ¡No! ¡Déjenme en paz! ¡Ya estoy bastante molesto! ¡Mi esposa me sacó de casa y no sé a dónde ir! ¡Así que déjenme en paz! ¡Ah Dios! ¡Pero es posible que todo el mundo esté molesto! ¡Oye, señor cocodrilo, por favor! ¡No le quitaremos mucho tiempo! ¡Sólo queremos saber si ha visto algún dinosaurio extraño por aquí, en algún lugar cercano! ¡Ya lárguense y déjenme! ¡Oye, cuida tu tono conmigo, amigo! ¡Pero ya les dije que... ¡Oh no! ¡Oh no de nuevo, por favor! ¡Oh, Dios mío! ¡Esto se está poniendo muy serio! ¡Arex! ¿Estás listo? ¡Prepárate para correr! ¡Sí, estoy listo, Bastatore! ¡Bien! ¡Entonces vamos! ¡No! ¡Bastatore! ¡Arex! ¡Escapa! ¡Ponte a salvo! ¡No! ¡No te abandonaré! ¡Haz lo que te digo! ¡Debes resolver el caso! ¡No! ¡El caso lo resolveremos juntos! ¡Ya! ¡Arex! ¡Tú me salvaste la vida! ¡Bueno! ¡No podía resolver ese caso yo solo! ¡Arex! ¿Te diste cuenta de algo por casualidad? ¿Eh? ¡No! ¿Por qué? Cada persona que hemos encontrado hasta ahora se transforma en un momento en particular. ¿Cuál es? Cada persona se transforma justamente en el momento en el que se enoja. ¡Ay! ¡Como Hulk! ¡Hulk! ¡Sí! Y creo que Hulk tiene algo que ver en toda esta historia. ¡Oh Dios! ¡Entonces hay que ir a buscarlo! ¡Sí! ¡Pero hay que preguntar en dónde podemos encontrarlo! ¡Y cómo haremos para pasar! ¡Ahí está Cocodrilo que está muy enojado! ¡Yo me encargo! ¡Señor Cocodrilo! ¡Búsqueme! ¡Adelante! ¡No contenga las ganas de comerme! ¡Vamos! ¡Muéstreme de qué es capaz! ¡Golpéeme! ¡Adelante! ¡Vía libre! ¡Podemos irnos! ¡Señor León! ¡Hola señor Napoleón! ¡No! ¡No se llama Napoleón! ¡Se llama León! ¡Ah bien! ¿Qué cosa quieren? ¡Tenemos que hacerle algunas preguntas! ¡No pretendo hablar con ningún dinosaurio! ¡Mucho menos con un asqueroso T-Rex! ¡Pero! ¡¿Por qué? ¡¿Qué te hicimos?! ¡Durante tanto tiempo yo fui el rey del bosque! ¡Ustedes me robaron ese título! ¡¿Yo?! ¡Pero si yo no hice nada! ¡Es cierto señor León! Por una vez Arex tiene la razón Yo odio a todos los tiranosaurios Son tan prepotentes ¡Tan agresivos! ¡Bastatore! Creo que me confunde por otra persona Exacto señor León Arex no es como los demás tiranosaurios Es incluso vegetariano Los tiranosaurios son todos iguales Escucha querido Me estás empezando a molestar Bien Porque yo no tengo nada que ver con ustedes ¡Bastatore! ¡Incluso el León se transformó! ¡Ay demonios! ¡Esto no me lo esperaba! ¡Dios mío es enorme! ¡Va a aplastarnos! Tranquilo Arex Yo me encargo ¡Ay ya! ¿Tú crees que le hice algo de daño? Muchísimo ¡Qué bueno! ¡Ay Bastatore! ¡Ay ayuda! ¡No le ocurre nada! ¡Ay demonios! ¡Es el fin! ¡Ah! ¡Mira Bastatore! ¡Llegó Hulk! ¡Estamos salvados! ¡Hulk aplasta! Yo soy inevitable ¿Eh? ¿Qué dijo? Dijo, yo soy inevitable ¿Y qué quiere decir? Lo dice Thanos en Avengers Endgame ¿Y qué significa? ¿Y yo qué sé? Oh, espera, ya lo sé ¿Cómo que lo sabes? Sí, mira, ineructable es Que no puede eructar Ay, te ignoraré como siempre Hulk muy molesto Ay, qué novedad en este episodio Todo el mundo está molesto ¿Y por qué está molesto, señor Hulk? Porque Hulk creó el radiador de rayos gamma Para hacer que dinosaurios más poderosos Pero contenedor se dañó Y ahora dinosaurios transformarse de la nada molestos Todos están locos Ah, Alex, mira Es esa la solución Para acabar con la epidemia Tenemos que acabar con ese extraño contenedor Y luego todo el mundo volverá a la normalidad No lo creo Aquellos que se transformaron Seguramente se quedarán así para siempre Pero evitaremos que eso le ocurra a otros Bien, no hay tiempo que perder Vamos a deshacernos de esta tonta cosa Lo logramos Sí, una vez más resolvimos la situación ¡HACIÓN! ¡HACIÓN! HACIÓN! ¡HACIÓN! Gracias.